Son épocas muy interesantes porque son motivadoras de debates y de discusiones, de análisis, de reflexiones y sobre todo revisión de autores que desde una óptica más o menos crítica hacen análisis de situaciones o del país o de otros lugares pero que son de alguna manera posibles de transferir, por lo menos para el debate de ideas, al seno de la universidad y me parece que es la universidad una de las instituciones con más compromiso en este tema de debatir ideas. Por último, ¿cuál es el balance que usted hace sobre este foro? Yo creo que ha sido una buena iniciativa. En lo personal me quedó gusto a poco respecto a quizás a una posibilidad de mayor participación, un involucramiento más explícito de la institución, de las facultades o de la propia universidad como institución en participar de esto. Pero vale totalmente el esfuerzo realizado y también las ideas que se plasmaron porque, insisto con lo que decía recién, me parece que la universidad tiene el compromiso, la responsabilidad de estar debatiendo las ideas de la época, del momento, porque fundamentalmente también creo que uno de los temas que fue central en la reunión es la convicción de que lo que está en el fondo de toda esta discusión de hoy en la Argentina tiene mucho que ver con la construcción de un sujeto colectivo, un sujeto político y la universidad, en tanto formadora de profesionales, tiene un compromiso ineludible con este tema de por lo menos dejar claro cuáles son los criterios, los ejes conceptuales que están en juego a la hora de la construcción de este sujeto colectivo.